Vamos a aprovechar el momento para enviarles cordiales saludos y salutaciones de Navidad, que pasen una feliz Navidad y tengan un año nuevo muy próspero y feliz 2017 a todos los consecuentes oyentes de Dialogando a través de estos 20 años que tiene el programa Al Aire, convertido en uno de los más populares y de mayor penetración y promoción aquí en la región capital, en Caracas, Venezuela, y ahora a nivel internacional, tanto en Venezuela como en el exterior, a través de Radio Favorita en Barcelona, en el Oriente Venezolano, para Ecuador, Colombia, Venezuela, Latinoamérica y el resto del mundo. Radio Favorita, la de la canta criolla de Venezuela, en el Tese el folclor de dos naciones, Colombia y Venezuela. Radio Favorita, la de la canta de Venezuela.